Bienvenidos nuevamente a... ¡Contave! Arranquemos el capítulo porque ya estoy resumiendo el último, así que no se preocupen que esta semana, antes de lo que salió este, sale el último capítulo de la temporada. Además estoy desarrollando una gráfica atractiva para este tipo de videos, así que no es que he estado hueveando muchachos, he estado trabajando un poquito también, pero poquito, hay que ser sinceros, ha sido poquito. Bueno, empezamos diciéndole que yo veo la serie de muchas páginas, una de ellas es esta, y me sorprendió cuando entré porque vi la miniatura del video y dije, ¿qué pasó? ¿se volvió porno esto? ¡Qué bien, qué bien! Y le di un poco de click porque si te fijas bien en la miniatura, o sea, esto es digno de cualquier película porno, o sea, cuando yo vi la cara de Sasha dije, y luego vi el bate y dije, Dios mío, esto se va a poner un poco agresivo. Y luego ya el diálogo me terminó de redondear la idea, pero bueno, cero distracciones. El capítulo comienza con la gente yendo hacia la comunidad de la playa, están yendo en bote, están yendo a pie, están yendo en caravana, una cosa de locos, la verdad. La cosa es que van a ir a la comunidad de la playa que está plagado de féminas, los muchachos van a ir a pedirle las armas o quitárselas, según sea el conveniente caso. Tú sabes que Rick le encanta improvisar sobre la marcha, a veces le sale mal, ¿no? Pero además nos muestran unos nuevos zombies que se han llenado de coral, lo cual me parece bastante coral. Vemos que la cosa en Hilltop sigue tranquilamente, Maggie se está dedicando a la agricultura como su padre le enseñara. Si esto es el apocalipsis zombie, yo no sé qué esperan para plantar marihuana, una planta recreativa. Por favor, planten ahí una semilla, aunque sea de ponzoña. Pero volviendo a la acción, vemos que Rick le hace patita de gallo a Millón para que se trepe al árbol. Sé que hay un montón de chistes raciales acá, pero no los voy a hacer porque este no es un canal totalmente racista. Millón se va a encargar de vigilar ahí en las alturas de que nada malo pase. Luego vemos un diálogo entre los integrantes de la patrulla salvadora que están entendiéndose y se sienten bien de estar juntos y estar peleando. Los chicos empiezan a poner bombas. Mientras tanto, en la fábrica donde están los salvadores, a Sasha no le han puesto golchón. Estoy estupido, lo sé. Pero además, entra este compadre a querer ultrajarla, aprovecharse de su inocencia, violentarla. La violencia sexual es horrible. Pero en ese momento, cuando las cosas iban a salir de control, aparece Negan. Sí señor, porque el presupuesto del programa se guardó para que aparezca en estos últimos capítulos. Diciéndole al tipo que la violación no es algo que está permitido, porque mi compadre será Coca-Cola y violento y todo lo que quieras, pero tiene ciertas reglas y es ordenado siguiendo las reglas. Entonces saca el cuchillo y le dice, esta vez te pasaste con una cara de que nosotros sabemos. Esa es la cara de tu mamá cuando te decía, pasa hijito, no te voy a pegar. Todos sabíamos que nos iba a sonar, pero ahí está. Le atraviesa todo el cogote. Y después le dice que no acepta su disculpa, o sea, ya le está hablando al muerto, ¿no? Que ganas de Negan de joderte hasta el último momento de vida. Negan le deja el cuchillo a Sasha y le da múltiples opciones, ¿no? Puedes usar el cuchillo para cortarte las venas o te la puedes dejar largas. Puedes usar el cuchillo para matar a este tipo antes de que se convierta en zombie y te quiera comer, que curiosamente es lo que vino a ser antes de ser zombie además. O puedes intentar matarme, pero yo soy la persona que tiene un bate sobre tu cabeza y no sería inteligente. Y entonces deja a Sasha ahí, encerrada con el muerto. Luego vemos que Eugene llega con una frazada, una almohada y un poco de agua. Y Eugene le recomienda ciertas cosas, ¿no? Como ríndete, no hay necesidad de pelear, no seas así, pero Sasha lo manda al diablo. Como debe de ser. Nuevamente en la colina vemos que Maggie ha salido a plantar un cerezo o a recoger un cerezo que estaba afuera. Y Gregory se le acerca supuestamente para hablar, pero viendo que tiene la oportunidad a solas con ella, trata de matarla con su cuchillo. Pero en ese momento, cuando Gregory dice, no, está juego, no la voy a matar, se arrepiente un poco porque dice, no, qué locura, acá me ven todos. Aparece un zombie de la nada. ¿Por qué? Porque así aparecen en The Walking Dead, de la nada y oportunamente. Entonces Gregory ve la oportunidad de mostrar su hombría y dice, tranquila, oye, que tú estás en bolero. Yo mismo me encargo de ese de ahí. Y está yendo directamente a matarlo, pero se arrepiente al último y dice, Nah, mejor hazlo tú. Y entonces Maggie se está encargando del zombie, pero en ese momento aparece otro, que no sabíamos dónde estaba porque entró en la toma y ya se hubiera visto hace tiempo porque todo está despejado, pero no. Aparece otro y se está tumbando a mi compadre Gregory. Y Gregory dice, Maggie ayuda, Maggie ayuda. Y Maggie va y también lo mata porque Maggie ya tiene experiencia con los zombies. Tú sabes que Maggie es la líder de este pueblo. Y justo en ese momento pasa un grupo de cuatro personas que ven a Gregory siendo salvados por la embarazada, lo cual no ayuda en su imagen como político dentro de los muros de Hilton. Ah, dicho sea de paso, podemos tener una imagen abierta de Hilton, lo cual me parece bravazo. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que los zombies no pudieron llegar sin ser vistos, ¿no? Pero bueno, es The Walking Dead, esas son las oportunidades que se necesitan. Luego vemos acá que la abuela que dirige la comunidad femenina está hablando con la pequeña achoradaza, porque esa chivola es achoradaza. Y le responde obviamente como una chivola malandra, ¿no? Y la abuela la corrige. Entra a su cabaña y allá adentro estaba Tara, que la apunta con una pistola. También justo llega la otra chica que no me acuerdo su nombre, pero salvó a Tara. Y también cae de rehén. Le explica que necesitan sus armas y que nadie tiene que salir lastimado si todos colaboran, pero bueno, esto va a acabar mal, o sea, nosotros lo sabemos. Y sí, acaba mal porque las chicas no llegaron a un acuerdo y empezó la toletole a reventar todo. Estas chicas van corriendo directo a buscar el arsenal, pero justo cuando están por buscar el arsenal, Michonne mete unos balazos en el suelo y evita que las mujeres se acerquen. Ya está todo cubierto. Qué buen plan el de Rick, primera vez que no te falla. Mientras tanto, Tara, que no ha hecho bien su trabajo de mediadora, es reducida por estas dos chicas y entrega su arma. Pero antes de eso les dice que está vacía, que ella venía de bromita, nomás que la justa bota chochitos esa pistola. Los muchachos intentan explicar que quieren hacer las cosas de forma pacífica, pero que están dispuestos a disparar si es el caso. Luego traen a Tara de secuestrada. Yo no sé para qué, tenemos 70 rehenes por un lado y un rehén por el otro. Tú sabes que las matemáticas no están a tu favor. Intentan negociar un poco con Rick. Algunas personas se lo cuestionan. Tal vez deberíamos intentar luchar, dicen. Mientras tanto, Michonne, que está en el árbol, logra divisar a algunos caminantes. Y le grita Rick, recuidado, vienen los zombies. Y justo en ese preciso momento, cuando todo el mundo se distrae por los zombies, esta china, que parece un personaje de Moana, le mete terrible quecha a la abuela. Y no se dieron cuenta, pero atrás de ella está Benit, ya apuntándole a la mitra. Esta cosa se va a acabar, sí o sí. Vemos que llegan todos los caminantes y la gente se dispone a armar un perímetro, agarran cuchillos, agarran armas y todos a luchar juntos. Porque estas son las formas en que The Walking Dead nos demuestra que una comunidad es confiable, ¿no? Peleando juntos. Una felicitación para la persona que hizo los maquillajes de los zombies. Qué bien detallado está. Empiezan a acabar con los zombies, disparos por aquí, disparos por allá. Darryl también está disparando con su flecha, lo cual es bastante lento. Él se da cuenta que es bien lento. Vemos que cuando están a punto de atacar a las mujeres débiles y a los niños, esta chivola chorada se le mete una patada en los huevos a este zombie, que no sabemos bien si es hombre o mujer. Pero si fuese hombre, tenemos la teoría de que a los zombies también le duelen los huevos después de muerto. Le clava el cuchillo en la cabeza y la tumba al suelo. Esta es una chivola choradaza. La gente sigue mechando con los zombies. Carl recarga la metralleta como si fuera un rockstar. La cosa termina, acaban con los zombies y al final les entregan sus cuchillos en una señal de que ellos también son aliados. Pero la abuela, como es terca, porque bueno, siempre hay una terca, pues dice, ¿saben qué? Agarran las armas y no vamos a mechar, pues. Mientras tanto, en la fábrica de los salvadores, Negan va a ver qué pasó con Sasha. Y se da cuenta que le clavó el cuchillo al zombie. Él luego se va a llevar el cuchillo y le dice, ¿qué? ¿Pensaste que de verdad te iba a regalar el cuchillo? Muy mal, Negan. Muy mal, Negan. Lo que se regala, ya no se pide, Negan. Al final, Negan la mira, quiebra la cadera y le dice, mañana será un día genial. Y Sasha nota que van a usarla como un arma contra sus amigos para chantajearlos o qué sé yo, no sé. Mientras tanto, en Hilltop, Gregory le pide a Carl que lo lleve a un sitio. No sabemos si es una propuesta homosexual o si se va a ver a mi compadre Trevor de GTA V. Mientras tanto, vemos que Eugene nuevamente se acerca a hablarle a Sasha y Sasha le dice cosas como, yo sé que Negan me va a usar ahora contra nuestros amigos como si fuese un arma, así que debo hacer algo para impedirlo. Y le pide a Eugene que le dé un cuchillo, una pistola, una navaja, algo supuestamente para matarse. Pero esta chica estaba fingiendo. Sí, señor, estaba fingiendo, porque lo que ella en verdad quería era un arma punzo cortante para matar a Negan porque se dio cuenta que debió matarlo cuando tuvo la oportunidad. ¿Cómo sé que estaba fingiendo? Porque mira, se le escucha del otro lado de la puerta soy usando casi al borde de las lágrimas y luego vemos en esta escena esta sonriente, ¿no? Sospechoso. Pero me han fingido tantos orgasmos que ya no me pueden mentir. Mientras tanto, en la comunidad de las Amazonas playeras las armas están siendo llevadas por nuestros héroes, las personas no lo toman muy a bien y Tara se despide apropiadamente de la chivola chorada que hay que ser sinceros, es bien espesa. De vuelta en la fábrica de los salvadores vemos que Eugene le regaló una pava a Sasha pero no, no era una pava en verdad es la pastilla de veneno que había hecho Eugene. Vemos la cara de Sasha diciendo ¡Tamare la cagas! Y es ahí donde me doy cuenta que ella estaba fingiendo porque con esa capsulita no puede matar a Negan pero que queda una gran lección Eugene es un chico dulce y él quería que tú murieras de una manera más humana. De vuelta a Alexandria vemos que Rosita abre la puerta ¡Pásele hijos de su pinche madre! La gente pregunta dónde está Sasha y Rosita les dice tenemos a alguien de visita y era nada más y nada menos que Caraquemada mi querido Careguaype Caregalleta animalito masticada el hombre que durmió a medio cachete en un balde de ácido y Darryl se descontrola lo quiere golpear lo cual quiere decir que no aprendió nada a controlar sus impulsos no cuánta gente tiene que morir Darryl para que te controle carajo Caraquemada dice que quiere ayudarlos lo cual la gente que ha leído el cómic ya sabe lo que representa y Rick dice ¿Ah quieres ayudarnos? De rodillas a mí que le va a hacer su favorzazo y nada este ha sido el penúltimo episodio estoy viendo en este momento el último y lo voy a resumir ahorita para que no haya excusa así que el siguiente va a salir bastante rápido disculpen la demora pero bueno ha sido mi cumpleaños espero que sepan entender muchísimas gracias ya nos vemos hoy otra cosa ya somos 7200 brother